Totalmente satisfechos se mostraron los vendedores de mariscos y pescados del mercado centenario de Iquique por la venta de sus productos en este Viernes Santo. Estos mencionaron que la venta estuvo mucho mejor que el año pasado y esperan que las personas continúen prefiriendo comprar sus productos los días que quedan de Semana Santa. Mejor que el año pasado, un poco mejor. En el sentido de pescado sí, pero mariscos estuvo un poco lento. Lo único que subió fue la reinera, pero todas las otras cosas, los mariscos se han mantenido bien. Choro 500 pesos, la almeja 1000 pesos, el precio del año. Estuvo bien movido, tuvo harta gente acá, se mantuvo bien ocupado y atendiendo a la gente que venía en el público. Y estuvo bueno, sí. Pero conforme con todo, pues lo vendió hoy día. El primer día estuvo bien, igual que otro año nomás. Lento de primera, después empieza a entrar gente, no lo normal, no va como todos los años. Se vende igual. Todo ya. El chorito, la almeja y la reineta. El congre también. Sí, ha estado mejor que otro año. Sí, estoy muy contento. Estamos muy contentos. Finalmente, los vendedores hicieron un llamado a la comunidad a que prefieran comprar en el Mercado Centenario para este feriado santo, ya que cuentan con precios cómodos para el bolsillo de los compradores. Además, extendieron el horario de atención al público hasta las 20.30 horas. Gracias. 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 Gracias.